¡Ay! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en BASKETBALL ARENA Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver contra quién jugamos Está complicado, estamos jugando contra campeones Fijaros, ahí está, un campeón, un líder Está muy complicado esto... Empezamos bien, 2-0 5-4 8-6 10-6 ¿Cómo nos ha quedado ahí? 13-9 15-9 15-9 Punto 18 antes Bueno, bueno, se ha quedado ahí... Se ha quedado ahí... Pillao ¿Qué pasa con la conexión? Conexión, ¿qué pasa? El rival se ha desconectado del juego, tenía un problema de conexión ¡Ay! Pues he ganado entonces... ¡Jejejeje!